bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno tenemos en bandeja de entrada un bono de inicio de sesión de la spanish league después tenemos otro de la liga mexicana y al mismo ochoa vamos a recibir estas cositas que teníamos acá en la bandeja bueno creo que llegan a 92 de media en su máximo nivel es un jugador épico así que nos viene bien y también vamos a recibir las otras dos cositas que teníamos acá y vamos a ver en contratos que tenemos esta semana tenemos los fan choice de la english league de la premier sería y después vamos a hacer la tiradita cada vez que nos sale tal vez un araujo de 97 un cubo bueno pero cubo y levan dos que lo tenemos araujo no tenemos ningún destacado así que nos vendría bien bueno son 20 jugadores uno por equipo tenemos a harry kane de 86 de media buen delantero centro sube 17 niveles 10 habilidades disparo lejano superioridad aérea cabeceador regularidad firme buen delantero tenemos un buen central como van dyke 19 niveles por subir 10 habilidades también cabeceador marcaje interceptador bloqueador superioridad aérea entrada deslizante despeje acrobático y para capitanía tiene básicamente todo lo que es en defensa regularidad normal si le falta un poco de aceleración ahí después tenemos a saca 21 niveles por subir toda la banda izquierda y medio por derecha o extremo también buena aceleración buen drible y posición buen equilibrio bueno un jugador bastante interesante regularidad firme rice el destructor medio centro defensivo también puede jugar de central poca aceleración pero muy buenos están defensivos 30 niveles sube bueno buenas habilidades en defensa regularidad normal muchos ya lo tienen porque salió con contrato designado y era bastante buena esa carta tenemos acá tiado silva medio centro defensivo 21 niveles por subir buen central también un poquito de falla aceleración y velocidad pero se puede corregir 10 habilidades regularidad firme buen central tenemos a rush for del manchester united 28 niveles por subir buena velocidad aceleración buena potencia de tiro 10 habilidades tienen doble toque tiro larga distancia regularidad normal por interesante mundo gran jugador de huecos 28 niveles por subir buen control y pase 10 habilidades doble toque disparo lejano lejano con rosca centro con rosca también regularidad normal buen jugador tenemos a madison creador de jugadas viene como medio por derecha sube 27 niveles buen paso y control también 10 habilidades tenemos espacio primer toque centro con rosca regularidad normal pic for el portero del arquero 24 niveles por subir 4 habilidades regularidad normal déjenme en los comentarios si le interesa algún jugador especial si van a tirar en esta caja mateos nunes 36 niveles por subir medio centro omnipresente pocas habilidades regularidad normal tenemos a wadkins 31 niveles por subir centro delantero caza goles bastante rápido buen cabezazo pocas habilidades regularidad normal acá tenemos a mccallister bueno antes de pasar al liverpool 36 niveles por subir 10 habilidades tenemos remate al primer toque y pasa al primer toque regularidad firme interesante tenemos a tripear 35 niveles por subir lateral derecho lateral con buen balón parado y buen pase bombeado tiene pase medio y cruzado bombeado bajo regularidad firme un buen centrador tenemos a zaha extremo izquierdo pero puede jugar por derecha y de centro delantero también 31 niveles muy rápido buen drible 9 habilidades y regularidad normal después tenemos a gives white jugador de huecos medio ofensivo medio centro también 32 niveles por subir 10 habilidades tiene pase primer toque centro con rosca regularidad firme interesante word pros 36 niveles por subir ejecución de balón parado ya viene 91 y sube 36 niveles así que lo pueden dejar al máximo mucho efecto buen pase de los mejores pateadores de tiros libres del juego será no lo tengo tanto pateando tiros libres bueno pase al primer toque tiro larga distancia especialista en penales regularidad normal lateral izquierdo henry 40 niveles por subir o henry velocidad muy rápido buen salto buen equilibrio pocas habilidades regularidad normal tenemos a rodrigo viene como centro delantero pero puede jugar todo el frente de ataque 36 niveles por subir pocas habilidades regularidad normal y los últimos dos william el brasilero extremo izquierdo puede jugar por ambas bandas 34 niveles por subir nueve habilidades centro con rosca pasa el primer toque y regularidad normal y por último a anthony 47 niveles por subir también puede jugar de delantero centro por ambas bandas solo tres habilidades y regularidad normal no sé si les interesó alguno de estos jugadores bandas bandai hard game rice podría ser alguno de esos vamos a hacer la apertura acá tratando de sacar a este araujo que se lo ve bastante bien realmente tengo su carta normal y a pesar de no tener unos grandes stats va muy bien como defensor central bueno no tuvimos suerte trigueros nos sale bueno manu trigueros creador de jugadas medio centro nueva habilidad es regularidad normal doble toque pasa el primer toque centro con rosca tiene buenas habilidades bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto hasta luego